Pero se la limita, güey, por el tema de que el exgobernador tumba una vivienda. Ah, ok, ok, ok. Con vivienda de más de 100 años, ¿no? Ya está identificado con el tema del Instituto de Antropología. Antropología e Historia. ¿Ya estamos al aire? Sí. Bueno, ya regresamos. Una disculpa, pero... ¿Entonces cómo va a partir otra vez, o qué? Contratamos el internet de Serrato, de Luis Serrato. Está de la chingada que el servicio. Una disculpa. Las herencias del sonorense. Bueno, estamos al aire, estamos de regreso. Estábamos platicando del video de intro. El video de intro donde en la típica se ganan a chingazos Javier Lozano y Marco Cortés. Oye, carnal, pero fíjate, un tema que tenemos muchas coincidencias de temas de hace más de 15, 18 años, güey, con Chihuahua. Le reclama Javier Lozano sobre el tema de García Luna a Marco Cortés sobre el tema de que si era panista o no era panista, que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón y ya sabemos todo lo que ocasionó el desmadre de las manos llenas de sangre y lo que laceró completamente a Chihuahua, al estado, ¿no? Sí. El peor, por nada, Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, cabrón. Sí. Del mundo. Entonces, García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. Y nosotros tenemos nuestro García Luna, güey, secretario de Seguridad Pública Estatal que se llama Gilberto Loya. El Henry Cavill. El Henry Cavill. Mi pregunta es, ¿Henry Cavill, el secretario García Luna, este, Gilberto... Gil. Gil, Gil. Gilberto, ¿cómo se llama? Loya. Gilberto Loya. Con tanto apoyo te trabas. No sé. Bueno, ¿este personaje sí está adherido al pan o no? Esa es una buena pregunta. Porque es lo que está... Porque yo digo que en tres años vamos a estar... Va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo con los pinches números de delincuencia que estamos viviendo en el estado. Con Gilberto Loya, si es adherido o no adherido al pan. Para que el día de mañana no va a salir Alfredo Chévez. O los que sobrevivan del pan. Sí. Diciendo... Negando. No, no era panista. ¿A quién chingados le dijeron que también de aquí? Ah, pues hace rato. ¿O quién dijeron que no era panista? ¿O quién decían que no era... ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Que también como cuando defendían la muerte hace rato y después ya lo estaban mandando. Ya lo estaban, sí. Mentando la madre. Eso va a pasar. Esto que se vio en el video de la típica lo va a pasar aquí en Chihuahua. En cuatro años, ponle. Sí. En cuatro años que estén revolviendo las cenizas y el polvo del derrumbe del pan en el estado de Chihuahua. Ajá. El que esté en la dirigencia del pan va a empezar a negar personajes. A negar a Gilberto Loya, a negar a la misma gobernadora, a negar a alguno que otro. Alguno que otro incómodo. Van a empezar a negarse entre ellos. Oye, las marquitas del pan, ¿no? A Mario Asquez. A Mario Asquez. Oye, las marquitas y los estereotipos del pan. Sí, Carlos Olson, güey. Déjame a Persino. Bendiciones, mi querido. Percherón. Percherón. Si Carlos Olson ya está encabronado con Gabo Díaz, el actual presidente que dijo que es de lo peor que ya el pan no puede pertenecer a grupos políticos, güey. ¿Tú crees que no va a pasar eso con Gilberto Loya? Sí, claro. ¿Y quién lo vamos a pagar, güey? Siempre el pueblo. ¿Quién va a pagar el hoyarato, güey? ¿Quién va a pagar las lágrimas y los balazos en Chihuahua? Pues, el pueblo de Chihuahua. Totalmente. Todo por seguir teniendo a Gilberto Loya en la secretaría y con su emisario, el comandante, sales aquí, cabrón. Sí, ahorita los maman y al rato los niegan. Ajá. Ese es el modus operandi. ¿Tú crees que un personaje como Marco Rosquilla el día de mañana o en el diste presente le aplauda los resultados a Gilberto Loya? No, al contrario. Al contrario. Ahora, en esta segunda etapa del gobierno municipal de Marco Bonilla, cero trabajo pura grilla, va a empezar poco a poco a desmarcarse, güey. Va a empezar poco a poco a desmarcarse. Ya no, ya no, ya no en la tetera, ya no. No, va a empezar a sacudirse el campismo, va a tener que hacerlo y eso incluye en los personajes que más cercanos. Todo el gabinete. Pues, no sé si todo. A lo mejor parte del gabinete se van a empezar a adherir a Bonilla, parte del gabinete van a negar el campismo y se van a decir bonillistas de siempre y se va a empezar a partir más aún el pan. ¿Por qué? Porque te digo, el desmarque es natural. De hecho, le funcionó a Maru Campos haberse peleado con Javier Corral. Sí, claro. Sí, es que quiere implementar los mismos formos, pero ya lo dice él, fíjate, este, mucho trabajo, nada de trabajo pura grilla, ya lo dice Marco Bonilla. Dice que ya, a diferencia de Morena, él sí ya es el único candidato oficial a la gobernatura. Fíjate cómo. No. Ay, carón. Y que está contemplando ser gobernador. Sí, ya como cuenta con el apoyo de Pancho Salsido. Oye, pero traes. Y de Juan Enrique, güey, pues sí. Oye, pero el tema de Lozano y del presidente Cortés, todavía hay más, cabrón. Traes otro video. Sí, ahí tienes un video, mi querido, mi querido Sammy, porque le dijo tantas verdades que se me hace que le faltaron todavía más, cabrón. Todavía más, cabrón. Ya no sabían de esconderse, Marquito, ¿eh? No, no, pues que te digo que se incomodan. Y luego, aparte, quien te las diga como un expanista. Un funcionario que duró muchos años toda su trayectoria pública y política en Acción Nacional, cabrón. Cuando este cabrón apenas... Es más, cabrón, yo no sabía que Marco Cortés ni siquiera nunca fue funcionario. Fíjate nomás. Lo único que llegó a ser fue legislador, diputado federal. Diputado, diputado federal. Y brinca a la dirigencia de Acción Nacional y lo peor que le ha pasado al PAN, se llama Marco Cortés y si no, vamos a ver. Vamos a escucharlo. Eso espero. Eso te lo haces. Porque también te voy a decir otra cosa, Marco, y te lo tengo que decir de frente porque ya lo escribí públicamente y no puedo no expresarlo en una mesa como esta. En el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la presidencia de la República, yo era secretario del Trabajo, al día siguiente que perdimos, y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16 por ciento. Estuvo la pandemia, el H1N1, de la influenza. Tuvimos todo eso. Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, además me cae gordo, Germán Martínez. Pero llegó al día siguiente, junto con Roberto Gil y con Juan Ignacio Zavala, y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Porque tú no hiciste lo mismo después de estas elecciones y el enorme fracaso del Partido Acción Nacional. No, mi querido Javier, porque el resultado electoral fue exactamente igual que el que tuvimos en el 2018. El PAN tuvo 23 senadores y ahora tendremos 22. O sea, ¿fue un éxito? No, no fue un mal resultado electoral. Pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae, como cayó cuando estuvo Fox en la presidencia de la República. Calderón que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual. Calderón que pierde la presidencia de la República y Josefina se va al tercer lugar siendo gobierno. Luego se viene Ricardo, saca 17, 18 puntos y ahora con Xochitl sacamos 25 puntos. ¿Y gubernaturas cómo nos fue ahí? En gubernaturas tú bien conoces el resultado, pero yo lo que te pudiera decir... No, 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 te pregunto a ti. Ah, no, pues tú lo conoces perfectamente bien. De las que estamos en jornada, pues ganamos Guanajuato a pesar de la investida y a pesar de la unidad que se logró en el caso de Yucatán, esa no la logramos ganar. Y las otras las tenía Morena. Pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación, el porcentaje fue exactamente igual. Y yo creo que solo son estos animales que nadie quiere en su casa los que se van cuando un barco no está bien. Ah, chingada. Yo lo que creo... La cultura de la dimisión resulta que son animales que no están en su casa. Yo lo que creo es que nunca debes abandonar un reto y yo nunca he abandonado ninguno de los retos que he tenido. El menos que va a ser el lugar número uno al señor de la red. Evidentemente, y menos si me va a tocar defender a mí con muchos más la Constitución y todo lo que hemos venido haciendo. Cosa que te aseguro que haré mucho mejor, Javier, de lo que tú lo hiciste cuando tuviste esa oportunidad. ¿De quién? ¿Se me dio? No, cuando fuiste funcionario de gobierno. ¿No fuiste ya funcionario de gobierno? No, no he sido funcionario de gobierno. Por eso he sido legislador y vaya que lo sé hacer muy bien. No vendo mi voto. No, bueno, pues... Tú concluyes tu ciclo. Miren nada más. Qué bien. Se dieron con todo, ¿eh? O sea, dice Mario Cortés que no les fue mal. No. Empatamos lo de antes. Sí. Es que nunca pierden esos cabrones, ¿verdad? Nunca pierden. Carnal, su palabra favorita de los pinches panistas es el pero. ¿Nos metieron en la reta? Sí. Pero. Pero. Estamos de la chingada. Pero. Sí. El estadio en llamas. Pero. Somos la corrupción. Pero. Es la palabra favorita, güey. No pueden reconocer. No. No hace reconocer. Le decía Jaime Rosano. A ver, di cómo te... Tú conoces el resultado de las gubernaturas. Pero dile, te estoy preguntando. Y no le sale decir perdimos. Perdimos. No pueden. No, ahora resulta. La soberbia, güey, tan grande. Por eso están como están. Exacto. Por eso les va como les va. Por eso los resultados. Por eso la ciudadanía. No cambian el discurso. No cambian. Y ahora resulta que en la sección, en la Asamblea Nacional del PAN en este pasado fin de semana. Todo fue por una divinidad, güey. Sí. O sea, no entiendo, güey. Neta. Qué complicado es los tipos de políticos de acción nacional. Y peor, más complicado que te gobiernen. Increíble. Más complicado y triste, cabrón. Y como siempre, Chihuahua se tarda un poquito más. Bueno, no como siempre, pero ya se está convirtiendo en una tradición que Chihuahua se tarde poquito más en las evoluciones sociales de todo tipo. En este caso estamos hablando de la política, de la forma de elegir nuestros gobiernos. Y mientras todo el país está diciendo, ya, ya estuvo con estos cabrones, no sé si desaparezcan o no, pero por lo menos que se sienten un rato, que reflexionen, que dejen de mal gobernar. Y Chihuahua somos de los últimos, somos de nuestra idiosincrasia, no sé si conservadora o todavía de, como se dice, no quiero ser expectivo, pero como se dice, de rancho, que somos todavía muy de rancho. No sé por qué tardamos tanto en atrevernos a los cambios. Exacto. Y pues Chihuahua es de los últimos, pues, donde ya la gente, el pueblo de México le está diciendo el pan, ya estuvo. Mira, yo creo que a lo mejor uno de los análisis que lo hemos hecho de aquí hasta el cansancio es el sistema. Competir, el ciudadano competir o llegar a informarse, a suavizar mucho de la política pública con un sistema, cuando tienes todos los medios de comunicación en un pro de beneficio como este personaje de Bonilla y lo siga el Estado, financiados con más de dos mil millones de pesos al año. Cuando tienes un sistema económico, como son las cámaras, cuando aquí nos hemos pasado una y mil veces, donde hasta el mismo canaco dicen, tenemos que salir adelante para defender en contra de un sistema como es Morena. En contra de Morena. En contra de Cabrón. Cuando tienes una iglesia, güey, con el padre Negris, que es el vocero de la arquidiócesis, cuando tienes a los padres domingo a domingo diciendo y luchando contra un sistema que va en contra del gobierno federal, pues, ahí. Está muy complicado. Muy complicado, güey. Muy complicado. Pero siempre termina, pues, por el voto, por mandar a la chinga ese tipo de mafias y de sistemas. Y a lo mejor va a pasar. Que tarde o temprano. Sí, claro. Tarde o temprano. Y prepárate porque el 27 está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Entonces, este tipo de ejercicios, como es una simple entrevista, te está diciendo a nivel nacional cómo está la porquería del Partido de Acción Nacional. Así es. Por su liderazgo. Yo rescataría todavía muchas cosas que se pueden rescatar del Partido de Acción Nacional, pero no este tipo de liderazgo. No, no, no. Porque él malamente los representa. Totalmente. Y es el peor en la historia este dirigente. El peor en la historia de Acción Nacional. Pero, ojo, no solo es el presidente nacional del PAN, son los panistas que tienen la oportunidad de gobernar y que no lo han hecho adecuadamente. Ya lo hemos dicho, en los estados donde está el PAN, incluyendo Chihuahua, pues los gobiernos y los personajes, los que dan la cara, y no solo me refiero, por ejemplo, a la gobernadora. Bueno, ya hemos dicho, a personajes como Gilberto Loya, pues obviamente la gente, o sea, a la gente a lo mejor le vale madre Marco Cortés, pero no le vale madre el que debería darme seguridad, o el que debería darme salud, el que debería darme apoyos sociales. Exacto. Entonces, volviendo al tema, es todo un sistema PAN, es toda una marca PAN la que ya se está derrumbando. Un sistema y toda una marca PAN, y ¿sabes qué es lo más triste y real, carnal? Que este panismo de Chihuahua en el que estamos en la actualidad, en todo el estado y principalmente en el municipio, es el mismo que le está prendiendo incienso y aplaudiendo a su dirigente Marco Cortés. Sí. Es también que es la peor pus que ha tenido el PAN a nivel nacional. Y es el mismo estilo, sistema, marca, la misma hechura de este personaje, así que ojo chihuahuense. No, no, por nada, son tocayos, cabrón. Tú sabes si quieres a este personaje para que haya continuidad de lo lamentable que ha sido el PAN. Oye, saludamos. Vamos a saludar y agradezco para disculpar otra vez, porque esta es una segunda transmisión, es un segundo link el que se generó, porque se nos cayó el sistema por andar criticando al PAN. Ahora sí me hubieran invitado, ya que no fue el incómodo, dice Manuel Real y Vázquez Palacios, saludos. Manuel Real y Vázquez de Chávez. De Chávez. El chavista número uno de la futura senadora electa. Yolanda Martínez Servín, saludos de Nuevo Casas Grandes, gracias Yolanda, un abrazo para aquella región. Según este cabrón de Manuel Real y Vázquez, dice, oye cabrón, pues no andes diciendo tanto y la chingada, pero pues sí que suene que retumbe a la mano. Le encanta el pedo, mi meni. Le encanta el pedo. Sabotaje panista, dice Sebac Ordeb. Así es, Sebac Ordeb. Aunque llores, mi querido Pedro Chávez. ¿Es neopanista, Pedro Chávez o qué es? No, es más de la rosista. Jaime Luján, son estos nefastos paneques, dice el tremendo Jaime Luján. Lo peor del mundo. Saludos, leeks. Tiren la ponzoña, dice el tremendo Pedro Chávez. Un abrazo, Pedro Alma Ruiz. En el programa atípica no se congela el programa. Tiene una madrina muy poderosa, dice Alma Ruiz. Dos millones de pesitos, dos millones y medio. Lobo, sin rumbo, ¿qué está pasando? Esto se le llama hackeo con inhibidor de señal. No lo dudes, mi querido Lobo, no lo dudes. Pues por lo pronto este par de idiotas se van a chingar a su madre, dice Jaime. Sergio Aranda, Médic Chihuahua asociados con latinos y madrazo, donde el gobierno estatal le paga millones a estos corruptos. De acuerdo contigo, Sergio, así es, ya se exhibieron las facturas. ¿Madrazo también? Es de madrazo, pero digo que el apoyo de aquí, hacia allá. Francisco Sánchez, saludos. Maru salió peor que Corral, él concesionó las motopatrullas de Beliad, pero Maru se fue a lo grande. ¿Qué más dice? Con los helicópteros, el más grande es la motaña. Con los helicópteros, así es, Francisco. Puro negocio estos gobiernos. Jesús Vega, saludos. Por eso hay que sacarle el hilo. ¿De dónde vienen esos dos helicópteros que supuestamente adquirieron? Así es. Gabriel Cabral, saludos a Gabriel Cabral allá al Distrito 2. Jesús Vega, la Maru se está sirviendo con la cuchara grande, dice Jesús Vega. Felipe Sá, el Budi dijo en seguridad que se van a ir por la inteligencia de la policía municipal. Beto Sáenz, si al ejercer el poder lo haces para beneficio personal y a sus compas, como todos los del PRIAN, tienen que morir, dice Beto Sáenz. De acuerdo contigo, Beto. Saludos, Beto. Puro, puro, puro asadón, ¿verdad? Y el pueblo nada. Lo sano, Ana. Felicitaciones por hacer el mejor programa del estado de Chihuahua. Muchas gracias, Ana. Gracias por acompañarnos. Nos saluda Adriana Hinojo Rubio. Hola, dice Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Jera Núñez, por si no salió, de nuevo, saludos a todos. Gracias, Jera. Gracias, gracias, Manuel Medina. Saludos, Raza. El primo ya empieza a repartir las placitas, dice el tremendo banal Medina. Allá en la Ciudad de México. Les agradecemos sus mensajes y luego les agradecemos también a los que nos habían saludado en el otro link, porque recordamos que se nos partió el programa, pero pues aquí estamos todavía. Ni Juan Enrique tiene tantos bloques. Oye, tenemos una buena notita de la exsecretaría de Don Maru Vázquez, güey. Vámonos, miren nomás. Hay buena chinenolita y tienes por ahí una nota de la mira, que yo creo que sí vale la pena analizar. Secretaría de Obras Públicas, dices tú. Sí, pues ya ves que de Durango vienen... Es que no había ingenieros ni constructores chingones de aquí, pues tenía que traerse a alguien de Durango, güey. O sea, no había nadie que le sepa a la obra pública en Chihuahua, que sea chihuahuense, y tuvieron que traer un duranguense. Que un duranguense, sí, güey. A ver si la tienes por ahí. Que por cierto, aquí sí vimos cómo salió de Durango, salió de piernas. Sí, o sea, ya lo hemos comentado, el mismito caso de Serrato. O sea, Serrato fue y dejó en quiebra Sonora. Y este gobierno se lo trajo a Chihuahua para que maneje todo el pedo. Era el que le daba la pasillita a Padres, güey. Y la chingada. Era el que le llevaba las cuentas a Padres. ¿Cómo salió? Y vienen y lo optan aquí. No, y una de las defensas, volvemos al mismo punto. En tres años van a estar... Yo te aseguro que no va a haber un cabrón que defienda a Chanes, el secretario, en tres años. Así es. En tres años igual que al Gilberto. ¿Sí encontraste la nota? ¿Fuente? ¿Me mandaste con un puntito? Sí, esa. Y este, bueno, es el mismo caso. Ahora, este, dejan a cargo a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado a Chanes, un duranguense que dejó encendido en llamas Durango. Falta de compromiso. Dice, ante la falta de resultados electorales y administrativos, aún no hay poco rendimiento, falta de compromiso y liderazgo. Los integrantes del gabinete, Duartista Maruista, es que se espera el anunciado manotazo por parte de la gobernadora con miras al reo gubernamental de 2027. Ya lo habíamos comentado anteriormente, que no tiene mucho que ver con la ruta sufrida. Bueno, ahí este es una, es una introducción. Avánzale, por favor, mi querido producer, porque ahí trae, avánzale más, porque ahí trae información de la Secretaría de Obras Públicas. Ahí le sacan la garra a Gilberto Loya. Qué raro. Que fue operador político. Yo creo que, yo no sé por qué nadie dice eso. Yo creo que le tienen miedo, ¿o qué? Porque le están moviendo mucho la mecedora a este, al Gabo Díaz. Pero ¿por qué nadie dice? Oigan, el que operó un chingo de cosas electorales fue Gilberto Loya y fracasó. Pero espérate, no, no, pero espérate, no, no más. Mira, ahí donde dice peor, ahí espérate. Oye, carnal, pero no nomás que operaste cosas, operaste lana. Operaste lana. Oye, está como el cabrón de mi querido Pavel, Pavel Aguilar. Dice, no, ahora vamos a levantar la mano para hacer otro nuevo partido. ¿Con qué lana? Qué pelada, ¿no? Con la del sindicato. Pues yo creo. Así tendrán. Peor, dice. Pero quien se lleva la corona del importamadrismo es el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, quien además de mantenerse jugando voleibol, saliendo a medir calles, de asistir a eventos sociales. ¿En chorcito o en pantalonega, cabrón? Yo creo que en licra. En licra. En payasito. Se la pasa pensando cómo volverse millonario. A poco. Pues después de las cuatro, ni un solo trabajador se ve en esa dependencia y al parecer poco le importa. Prueba de ello es que el secretario de Proyectos, Carlos Contreras, y el subsecretario Martín Guzmán no sacan los proyectos necesarios para las contrataciones y debido a esto están generando una bola de nieve con el subejercicio del presente año. Recordemos también el contrato asignado a la empresa ICA por más de dos mil millones de pesos en el que Jorge Ignacio Chánez se brincó la ley y el reglamento de obras públicas perjudicando con ello al empresariado chihuahuense. Fíjense nada más, ya lo habíamos comentado, el punto G de la política lo adelantó hace un mes o tal vez menos, y así quieres quitar la columna de mi querido producer. El caso de ICA, fíjate, el caso de ICA fue, estuvieron chingue y chingue con que las carreteras están en pésimo estado y que, sí, obviamente siguen en pésimo estado, pero digo, estuvieron chingue y chingue los panistas. No, pero sigue con ese tema, siguen, o sea. ¿De qué es culpa el gobierno federal? Ajá, sí, claro. ¿De qué son carreteras federales? Y nosotros ya explicamos, bueno, sí, algunos tramos sí, otros no, incluso hay algunos tramos concesionados y que por eso ponen caseta y explicamos cositas, ¿no? Pero lo que nunca dijo nadie, o estos panistas, pues, es de que siempre estuvo en manos del gobierno del estado poner una solución. Incluso en las carreteras federales se puede firmar un convenio. ¿Para qué? Pues para, para este, a ver, ¿qué te parece gobierno federal si por alguna razón no ha caído el recurso? Mira, yo me aviento el jale, firmamos el convenio y ya tú me lo pagas tú o de alguna u otra manera. Pero bueno, no lo hicieron, les valió madre, hubo muertes, hubo volcaduras, hubo daños de este, de todo tipo a los automotores. De los problemas de comunicación más grandes eran la carretera a Ciudad Juana, la más importante. La carretera panamericana de la chingada. Ah, igual que la inseguridad y los retenes de los malandros, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues tuvieron mame y mame con que no, es que no es nuestro jale, nosotros no podemos, incluyendo el secretario, el innombrable, el 02. No podemos y no podemos y no podemos desde la federación. Pues ahora resulta, y lo adelantó el punto G de la política hace como tres semanas, este, el zar de Majalca. Ahora resulta que sí se podía. Ah, sí. Ya lanzaron una licitación. Ah, siempre sí. Van a reparar las carreteras o van a intentar repararlas porque cada vez que quieren emprender un proyecto grande no les sale. Son ineficientes. Sí, sí, sí. No pueden hacer las cosas. No se les da. La torre sentidora no han podido, Marco Bonilla no pudo con el relleno, en fin. Los proyectos grandes no se les da, pero bueno, ya lo anunciaron. Ajá. Van a lanzar dos mil millones de pesos. Ajá. Abrieron la licitación. ¿Y qué crees, güey? ¿Qué? Nomás una empresa estuvo interesada. Hombre, ¿en serio? Con la capacidad nomás una a nivel nacional. Sí. Ah. Y no es chihuahuense. Ah, no. No. ¿De dónde es? De allá de México. Ah, no. O sea, los constructores chihuahuenses dijeron, yo ya tengo suficiente dinero, no le quiero entrar, dos mil millones, no, no se me han tocado. ¿Qué dijo la CEMIC? ¿Para qué le entramos? ¿Para qué chingados? Si tenemos mucha obra aquí, no, güey. Marco Bonilla no está dando un chingo de obra, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Para qué chingados le entramos? Tengo mucho jale, tengo mucho jale. O como dicen cuando corren los funcionarios, por motivos personales, no quiero licitar. No, no, ¿para qué chingados, güey? Es más, ni te metas. Entonces, fíjense, el modus operandi de los gobiernos panistas agarran un solo proveedor grande, un tiburón grande. ¿Por qué? Porque esos tiburones grandes tienen suficiente flujo para dar moche por adelantado. Entonces, si vamos a licitar mantenimiento de carreteras por dos mil millones, vamos a decir un 15% de dos mil millones, son 300 millones de pesos. No cualquier empresa tiene 300 millones en cash para llevar el moche y que le den la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se le dio una ICA. ICA es esa empresa que ha trabajado mucho en el centro y sur del país. Pero lo curioso de esto, o no lo curioso, digamos, lo normal en el panismo es brincarse la ley. Resulta que ICA no tiene presencia aquí en Chihuahua. No. Oye, pero lo más triste y la realidad también, cabrón. No, no, fue en eso. En el tema de la plataforma Sentinela lo hicieron igual que con Seguritec, güey. Con Seguritec. Que tampoco era gente de Chihuahua y que se la trajeron con el desmadre que traían en Tamaulipas y Guanajuato, cabrón. Es correcto. Que era la empresa asignada y aquí se hicieron las comprobaciones de toda la operación que traían esos estados y las tuvieron que traer aquí. ¿Qué pasó igual con el estadio de béisbol, con los campos del pasto sintético? Es correcto. Que se le trajeron, tuvieron que traer una empresa de Hermosillo que todo era lo que resonaba y la pus y la corrupción que venía arrastrándose desde Concerrato. Que, por cierto, en el Estadio Olímpico de Chihuahua, en el estadio de béisbol, ¿cómo se llama? El Monumental. El Monumental, aquí en Chihuahua, por cadenas televisivas a nivel nacional o internacional como ESPN, diciendo que es el peor estadio en cuanto a las condiciones con el pasto sintético que lo pusieron. Nuevo, muy bonito, porque se ve como alfombra así nueva, nueva, nueva. Pero no sirve para nada. Para la chingada, rompiendo tobillos. Oye, espérate, con el pasto sintético que estaban en los ochentas, cabrón. Entonces, imagínate, invirtieron 40 millones de pesos, 20 el Estado y 20 el municipio. ¿Para qué? Para algo que no sirve y que los jugadores están encabronadísimos. Para estar a punto de que los suspenda la Liga Nacional de Béisbol de no jugar en ese pasto, güey. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos ejemplos que comenta Fernando? Porque les digo, es el modus operandi. Buscan empresas grandes que tengan el flujo para el moche y no les importa darle esta oportunidad a otras. Pero miren, aquí le damos crédito a Zona Free. Esta es una inversión de Zona Free que sacó, lo que repito, ya el punto que lo había adelantado, favorecieron ICA Constructura con la licitación a modo para rehabilitar tramos carreteros. Fue la única participante. Pero es el punto. Subcontratar el 40% de la obra. ¿Por qué? Porque ICA ni siquiera tiene presencia aquí. No tiene oficinas. No tiene nada. No tiene cuadrillas, obviamente. No tiene trabajadores. No tiene gente de Chihuahua de Alta, ni moca. Se traiga desde México personas a jalar aquí. ¿Pero no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a subcontratar a los de aquí. Y eso está prohibido por la ley. Oye, carnal. Avánzale, por favor, carnal. Oye, carnal. Pues se nota que las recomendaciones de Cordero siguen al pie de la gente. Sí, no. ¿Qué le sigue Cordero? Oye, le dijo a Pepe Granillo. Oye, cabrón. Licitación arriba de la huella por ley. Arriba de un millón de pesos. Que nomás una participe. Nomás una. Arriba del millón, güey. Fíjense nada más. Un contrato. Ya se asignó el contrato, eh. O sea, les digo. Nosotros les habíamos adelantado que iban a licitar. Pues ya lo licitaron y ya lo asignaron. Ica Constructora SADCB se lleva su contratito de dos mil setecientos millones. Sí, todo eso, madre. Fue, dice, la empresa con la Ciudad de México fue la única participante. Viene el número de licitación pública, por si alguien lo quiere verificar. Oye, esa no debería decir licitación pública, licitación no pública. Es decir, muy privada. Muy privada. El capital contable mínimo requería en las bases de licitación era ochocientos millones. Fíjense nada más. Esa es la manera en que dirigen las licitaciones. Con un truquito. Ponen en las bases que requieren un capital contable mínimo ochocientos millones. Pues eso no tiene... O sea, ¿cuál constructora tiene eso, güey? Antes no la ganó Romero de Champs, no, güey. Miren, dice, Ica fue la constructora favorita del gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el fallo oficial, se otorgó un contrato por dos mil trescientos veinticuatro millones. Más IVA. El contrato es para reconstrucción de cuatro tramos, perdón, y rehabilitación de treinta y ocho tramos de carreteras alimentadoras del estado de Chihuahua. La empresa podrá subcontratar partes de la obra hasta por un cuarenta por ciento del monto total. Según la convocatoria, el contrato no incluye las carreteras operadas del fideicomiso carretero de cuota, ni los tramos federales como la carretera de Chihuahuares. Oye, ¿qué dice? Pero me gusta el tema de zona free. Dato clave. Como diciendo punto que... No se te vaya a pasar, güey. La legislación tuvo plazos cortos, considerando que la relación de la propuesta técnica y económica incluyó tramos carreteros de casi todo el estado. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que la convocatoria se publicó apenas el veinticuatro de abril. Ajá. Se fijaron los días veintinueve y treinta para visitar la obra. Ajá. O sea, rápido. Ya visitaron todos los tramos carreteros, en dos días. El tres de mayo ya fue la junta de aclaraciones, por si tiene alguna duda. Por eso eran los cinco helicópteros, güey, para abarcar a madre todo el pinche estado. El trece de mayo presentaron y abrieron las proposiciones, y ya para el veintiuno de mayo, pues ya. Ya fallo. Ya, ya fallo. Chinga. No, no, no. Oye. ¿Cómo la ves? No, pues de la chingada. Y te voy a decir algo, cabrón. Avánzale, carnal, avánzale, por si se nos pasó algún datito ahí de esta investigación de Zona Free. Ah, dice que se te regaló anticipo. Para que no batalle, ¿verdad? Ajá. Pero fíjense lo que dice la ley. Esto es importante. Se podrá subcontratar en cumplimiento lo establecido en el artículo 67 de la ley y 98 del reglamento las siguientes partes de las obras. Trabajos de producción y colocación de carpeta asfáltica, control de calidad, etcétera, etcétera. O sea, van a terminar por buscar una laguna legal para poder subcontratar porque ICA ni siquiera opera en Chihuahua. Y es la que se ganó uno de los contratos más jugosos que ha dado gobierno del Estado. No, pero uno de los contratos, pero aparte, todos los contratos jugosos no han sido empresas de Chihuahua. Exactamente. Aparte. Y aquí la hipocresía total, cabrón, y que quede muy claro. La hipocresía total como una institución, un organismo público-privado, como es el tema de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, que no se cansa, güey, de ser aplaudidor del Estado y aplaudidor del municipio cuando les dan las pinches migajas en cuanto a obra. Yo nomás quisiera saber de todos los agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción aquí en Chihuahua cuántos han sido beneficiados. Es pura pinche hipocresía, cabrón. ¿Cómo no son los primeros en salir y defender a las empresas de Chihuahua cuando tienen una institución y una organización en defensa de los constructores? De acuerdo contigo. Pura pinche falacia y mentira. El presidente de la CEMIC, Julio Mercado, ya lo hemos visto aquí, está opinando en los libros de texto. Está felicitando al gobierno por Medi-Chihuahua y la salud, ¿verdad? De todo habla menos de ver por sus agremiados en estas cosas. O sea, este contrato de dos mil millones se lo pudieron haber quedado constructoras locales y ahí no salió CEMIC. Por algo está ahí, cabrón. Ya son voceros. Cabrón, las cámaras empresariales de los sectores empresariales de Chihuahua ya no son organismos entes en beneficio de su organización e institución. Simplemente se convierten en aliados y voceros. Lambiscones. Lambiscones. Lo peor del caso, güey. Lo peor del caso y lo hemos visto y lo hemos demostrado hasta el pinche cansancio. Qué triste y qué lamentable que organizaciones como la CEMIC no son las primeras en gritarles al Estado y decir, oye cabrón, si son dos mil setecientos millones, divide y podemos darle empleo a veinte empresas. Así es. Que a fin de cuentas, te repito, a fin de cuentas sí van a trabajar empresas locales, pero como subcontrataciones, con subcontrataciones, que eso obviamente es una mamada, o sea. Pero también designadas las que ahí las quisieran. Sí, claro, las que diga Julio Mercado. Pero eso también es corrupción. O sea, como para qué metes entonces a un intermediario si al fin de cuentas la persona a la que adjudicaste no es la que va a trabajar, va a ser otra, pues por el moche. Carnal, control y moche. Totalmente. Y se ha caracterizado, lo hemos dicho hasta el cansancio, esta Secretaría de Hacienda que maneja todas estas licitaciones de obras públicas, licitaciones de todo el Estado, en contuberno con las diferentes áreas, de manejar el tema económico. Así es. El moche. Y esto lo está operando, repetimos, el Secretario de Obras Públicas, Chánez, el duranguense Chánez, que no tiene ni arraigo, ni conocimiento, ni cariño por Chihuahua, pero sí le fue muy útil a Maru Vázquez, al exsecretario, que ahora va a ser senador, aunque perdió, le fue muy útil para recolectar moches. No, y subirlo a donde lo tengan que subir, tan sencillo como eso. Creo que no se llama Chánez, le dicen Mochanes. El secretario Mochanes, porque es bueno para los moches. ¿Quieres ponerlo? Lo último, caro, que me faltó por leer, porque cerraba Zona Free con describir quién es la empresa Ica, y que decía un dato ahí que me llamó la atención, que decía que en 2012 la revista Fortune la nombró como la, mira, la calificó como la constructora del sexenio de Felipe Calderón. Pero qué revista, güey, Fortuna, Fortuna. Fortuna calificó Ica como la constructora del sexenio de Felipe Calderón, por sí beneficia con algunos grandes contratos, como fue un emisor oriental de la zona metropolitana, lideró eléctrica El Cajón de Nayarit. Esta es Ica, la beneficiada con dos mil setecientos millones para rehabilitar carreteras, y esto es operado por el secretario, perdón, Mochanes, el duranguense. Sí. Oye, oye, fíjate que, no, qué tristeza, qué tristeza lo que vimos primero como una caricatura de show en la administración del servicio público, y en otro me da más tristeza que instituciones que deben de velar por los constructores, porque por algo te afilias, por algo pagas una anualidad, por sentir protección, estar todos integrados como es la CEMIC, sean los últimos, güey, en luchar por los derechos y las oportunidades, güey, de los constructores de Chihuahua. No, es que es la, a ver, Fernando, lo que acabas de decir es clave, es el único objetivo de ese derecho constitucional de asociación. Todos tenemos la libertad, según una constitución nos da, de asociarnos, de agruparnos, de hacer grupos. Todos, el único objetivo de ese tipo de organizaciones gremiales es justamente, vamos a juntarnos todos para cuidarnos entre todos, ¿verdad? Sí, claro. Por eso se creó la CEMIC, la Canaco, el Canacintra, se crean estos grupos empresariales para decir, los que pertenecemos aquí nos vamos a cuidar. Sí. Luego, por eso también hay los sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la CEMIC, en lugar de ver por sus agremiados, como hemos dicho, habla de todos los demás temas que ya comentamos, ¿no? De los libros, de la salud y la chingada. Este, Canaco, hablando de, vamos a combatir a Morena. Oye, cabrón, ¿por qué no le dicen, oye, Bonilla, combate la inseguridad? Ha crecido alarmantemente el robo a los negocios, a los locales comerciales y sobre todo en el centro. Ni Cocentro, ni Canaco, ni Canacintra le dicen nada a este personaje. No, o sea, entonces, ¿para qué chingados queremos esos grupos? La CEMIC, güey, fue de las primeras instituciones, después del consejo coordinador y Canaco, eso, en querer hacer un foro con el tema de los libros, güey. Sí. Oye, la CEMIC, güey, que sus constructoras, sus agremiados, obviamente tienen que estar empadronados en el IMSS por ley, ¿verdad? Claro. Todas las constructoras, todos sus empleados, fue el primero en felicitar y prenderle incidencio con el tema de Chihuahua. Y ¿sabes cómo está la situación de salud ahorita en el tema de Chihuahua? A ver. ¿Tienes una nota ahí que te mandé, mi querido? O sea, de una nota desagradable que pasó en Ciudad Juárez. Sí. Donde una madre jovencita y su bebé pierden la vida por negligencia en el hospital de la mujer. Muere joven y su bebé en el hospital de la mujer presentan denuncia. Qué lamentable. Son esas cosas que, híjole, ojalá y nunca tuviera que vivirlas alguien, ¿verdad? Imagínate una joven que va a recibir la mejor de las noticias, que es la maternidad, y resulta que no salen ni ella ni su bebé. No. Aván, sale por favor. Y que los padres de familia en la jovencita, oye, pues en espera de la criatura, pues salgan con una tragedia. Sí. Familiares de una joven de 19 años que falleció luego de vivir violencia obstétrica, acuerden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja. Ojalá que el licenciado González Moque, sí, se pongan las piedras. Sí, sí, sí. Sí, seguramente, güey, seguramente. La mujer de 19 años y su bebé fallecieron presuntamente consecuencia en la licencia médica, según le anunciaron los familiares. A ver qué más dice por ahí. Claudia y Amilet Gutiérrez Gómez fue a ingresar el viernes pasado al hospital de la mujer porque su embarazo estaba a término. La hermana de la víctima señaló que horas después intentó, Claudia intentó dejar el nosocomio porque al parecer fue objeto de violencia obstétrica, pero al no poder pagar cuatro mil pesos que exigía el personal, no fue dada de alta en ese momento. ¿Pero cómo? ¿Me di Chihuahua? ¿Atención gratuita? ¿Gratuita para todos los sectores? Su hermana explicó que el día siguiente, el sábado por la mañana, el personal médico del hospital de la mujer se comunicó con la familia para informar que ya habían dado de alta a la paciente sin pago alguno y les pidieron que la recogieran, porque Claudia fue llevada a otra clínica donde le informaron que la bebé, quien llevaría por nombre tal, había refallecido y después le indicaron que no contaba con el equipo médico necesario para atender a la paciente y le explicaron que ya habían hecho las gestiones para que el hospital de la mujer ingresara nuevamente. Fue trasladada ella a la ambulancia y recibió el hospital de la mujer la mañana, el sábado y minutos después falleció. Fíjense nada más, fíjense nada más, fallece el bebé y después fallece la joven. Pero después de que no indicaron que no contaban con el equipo médico necesario para atender a la paciente y explicaron que había hecho las gestiones para que el hospital de la mujer le ingresara nuevamente. O sea, no contaba con las condiciones. Así es. Paula, internamente. Oye, pues entonces, ¿en qué Chihuahua vivimos? Pues es que en el que pasan estas cosas es muy distinto al que nos presumen los funcionarios. Pues yo creo que con el respeto que nos merece mi querido Gil Baeza, pues nos presenta una realidad de salud del estado muy diferente a la que estamos viviendo, ¿no? O sea, y luego salen precisamente Gil Baeza y salen otros funcionarios a presumir como muy platillo que el programa de Chihuahua es un éxito porque hay mucho interés en afiliarse. Pues claro, cabrón, pues si hay mucha necesidad de salud. O sea, el hecho de que haya mucha gente que quiera afiliarse a México no quiere decir que el programa sea un éxito. Esto es lo que indica si es un éxito o un fracaso la atención a la ciudadanía. Y el sistema de salud de Chihuahua no lo puedes etiquetar simplemente en una pinche cifra de inscripción. ¿Quién se ha escrito hasta en el tema de Midi Chihuahua en un tema como un padrón? Eso no es salud, güey. Salud es ese tipo de noticias. Salud es el tipo de eficiencia en el tema más preocupante que puede tener la humanidad que se llama sistema de salud público, cabrón. Y ya lo hemos dicho y lo repetimos para que quede muy claro. Midi Chihuahua hasta ahorita no ha sido más que una campaña de credencialización. ¿En nomás? Nada más. No ha mejorado para nada la atención a la salud. Cabrón, desde el informe de la mandataria. ¿Cuánto hace de qué fue en septiembre? ¿En marzo? No, en marzo, en marzo. En marzo, febrero, en marzo. ¿No han hablado nomás del sistema de salud con el tema de la inscripción de la afiliación de Midi Chihuahua? Así es. O sea, ¿es eso? Afiliación. Nada más. Ahí está el ojo, ahí está el ojo. Porque lamentablemente en lo que las familiares iban a recibir una bendición divina, pues se convirtió totalmente en una tragedia. Totalmente. Ese es el sistema de salud, Midi Chihuahua. Nos vamos, Fernando. Nos vamos y esperemos a ver qué nos depara mañana. Y por primera vez en este programa, indirectamente, hablamos de Gilberto Loya. De Gilberto Loya. Bueno, pues este fue el punto de la política de miércoles. Mañana jueves todavía hay programa para que no se lo pierda. Nos vemos. Buenas tardes. Vámonos. Adiós. La Iglesia de Jesucristo Loya. Gracias.